¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que se esté escuchando bien y que, bueno, al menos se vea bien todo esto. Yo ya, como sabéis, estoy de vacaciones, pero bueno, igualmente pues aquí estamos para servir y para que estéis disfrutando. Y sobre todo para compartiros pues las noticias, ya sabéis, tanto de DVD como de anime, todo. Recordad que podéis comprar en Instagram Gaming con mi enlace, tenéis el link en la descripción, Código OtakuFS en Procis, podéis suscribiros en Patreon, podéis comprar en Fortnite Código Otaku Fan y podéis apoyarme por todas partes, tenéis los links en la parte de abajo, ¿vale? Este vídeo se lo estoy haciendo hasta ahora y precisamente lo vamos a subir pues hasta ahora, es por lo que se ha anunciado por parte de Death by Daylight, no queriendo dejar que esto se liquee de ninguna otra manera, salvo que por ellos, y es principalmente la colaboración con FNAF en verano de 2025, una locura la verdad. O sea, aquí tenemos, como podéis ver, el cartel oficial, de hecho esto ya lo han puesto en la cuenta suya, o sea, lo tienen puesto en su cuenta principal y es, ya os digo, una auténtica barbaridad, porque nadie, yo creo que se esperaba esto, de hecho, de hecho, es que tengo noticias recopiladas, pero como no las puedo, o sea, las tengo en el teléfono que es con el que estoy grabando para poder subir esto rápido a la cuenta de YouTube, como podéis ver en la cuenta oficial lo tienen subido ya lo de la colaboración con FNAF. De hecho es una locura porque lleva 4 millones de interacciones, una barbaridad, pero es que normal, porque nadie se esperaba esto. Había muchísima gente de Fortnite especulando que iba a ser el juego clave para colaborar con ellos y, de hecho, yo estuve hablando un poco, de hecho, iba a ser uno de los debates que íbamos a tener, como en plan, había gente que decía, no, Death by Daylight no, porque es un juego desconocido y Fortnite es el juego principal, a ver, que yo entiendo que no conozcan Death by Daylight y por ello, pues, digan que Fortnite es el que tiene que tener la colaboración, el primer videojuego que va a tener colaboración con FNAF. Y mucha gente ponía en los comentarios que no, que Death by Daylight realmente era otro juego viable y totalmente, digamos, disponible, ¿no?, para tratar correctamente a la licencia y para sumergirla en el mundo del terror, al igual que tenemos a Resident Evil, Silent Hill, etc. Que luego ya sabemos si el tema del pallet, que si a Nemesis le palleteas con un pallet que pesa 10 kilos y el tío pesa 150, bueno, sí, son cosas que son parte del juego. Pero en cuanto al trato de la licencia y en cuanto a lo que ha podido llegar a conseguir de Death by Daylight, me parece que es el salto más increíble. Esto lo estuvimos hablando hace un porrón de tiempo, lo de FNAF, porque no me acuerdo en qué chapter era, creo que fue en el chapter del Xenobita, que nos estaban poniendo como señales y tal. En una de ellas parecía que salía un animatrónico de fondo y dijimos, hostia, a lo mejor será la colaboración con FNAF siempre. Desde aquel entonces, desde el Xenobita, estamos diciendo que FNAF podría ser una de las colaboraciones. Y finalmente, hoy, como iba a ser el anuncio oficial de la cuenta de FNAF, de con quién iban a tener la colaboración, han dicho, mira, lo vamos a poner nosotros ya por aquí, antes de que se lique. Esto lo vamos a tener para verano de 2025, o sea, sé que no es ahora, que no es la siguiente licencia que tiene que salir, acordaros de que todavía hay una de chapter de terror, que no tenemos ni sabemos cuál es, pero no va a ser esta. O sea, esto es para verano 2025, o sea, sé, supongo que será para su aniversario número 9, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que esto no va a venir ahora mismo. Es una completa locura. De hecho, lo que quería hacer para mañana sería un poco como la reacción al tráiler que nos han puesto por aquí de parte de Dead by Daylight, que yo, de hecho, ni lo he visto del del lobito este, pero me sorprende que salga lo del lobo, porque podría ser que también introduzcan, junto con el DLC de Castlevania, algo de lobos o algo así, no sé, estaría bastante bien. En cuanto al tema de licántropos, me parece que siempre ha sido como el debate, ¿no? Y la batalla continua que ha tenido Castlevania. Bueno, Castlevania y Drácula, siempre. ¿Quién ha sido el único que podía matar a Drácula? O, digamos, el enemigo principal de este. Aparte de Blade, no, fuera coña. Los licántropos, ¿no? Eran como los vasallos de ellos, pero si se rebelaban contra ellos, eran... Vamos, los podían destrozar a los vampiros. Por lo tanto, ni tan mal. En el primer tráiler que vemos sale el morciélago, y en el siguiente tráiler que vemos... Ya os digo, disculpad un poquito que se vea así, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y en el siguiente tráiler vemos el logo. Estará chulo, tío. Yo, la verdad, que mañana, ya sabéis, en cuanto tenga un momento libre, un poquito de tiempo para dedicaros, haré un poco de inspección, miraré qué es lo que ha salido en la PTV, intentaré, pues eso, ¿no? Traspasaros esa información a través de vídeo. Va a ser esta la calidad, porque no estoy en casa, pero bueno. Lo que importa es que estamos aquí, que sigo subiendo vídeos, e incluso en estos momentos tan especiales. Es una completa locura, ¿eh? Si yo me he puesto a hacer el vídeo ahora mismo, que no tenía ni siquiera pensado que esto fuese a ocurrir, es una completa locura. De hecho, esto es tan impactante que la gente de Fortnite, obviamente, pues se siente como mal, porque se supone que por parte de la empresa de FNAF solamente iban a tener una colaboración de momento, ¿vale? Y todo el mundo apostaba porque iba a ser Fortnite. A ver, yo, si te soy sincero, prefiero que sea de Pitellet, porque me encaja más con el rol de lo que puede transmitir y de lo que nos puede contar, ¿no? De hecho, de hecho, Smash tenía también un post de Dubit, a ver si lo puedo encontrar por aquí, esperamos, Dubit, en donde hacía un análisis de la imagen, no lo tengo aquí porque no es la cuenta a mí, pero hacía un análisis de la imagen que estábamos viendo y decía las posibilidades que habría en cuanto a lo que puede venir por parte de FNAF, ¿vale? De hecho, en una parte aquí como de una esquina de la pantalla, a ver si os lo puedo mostrar más o menos, se supone que hay una imagen de un animatrónico por ahí, se ve muy mal, ¿vale? O sea, para que veáis como estoy grabando yo, que estoy ahí con el trípode, pero se ve la imagen de un animatrónico de fondo. Luego, por la parte de arriba, se ven así como unas chispitas de fuego, ¿vale? Hay como unas chispitas de fuego que eso indicaría, tal vez, que el tema del mapa. No me extrañaría que metiesen la pizzería porque la verdad que encajaría bastante bien. Y también tenemos que recordar que si esto es posible, puede ser por la productora, que es la que se encarga de realizar la película de FNAF, es la que va a tener colaboración con Death by Daylight para la película que ellos quieren hacer. Por si no lo sabéis o no os habéis dado cuenta, Death by Daylight ya anunció que quieren hacer un proyecto para la pantalla, la gran pantalla, o sea, para el cine. Y justamente, si no recuerdo mal, ¿vale? Perdonadme aquí con la palabra, pero creo que era Blumhouse, si no recuerdo mal, la que se iba a encargar del proyecto. Y, sigo sin confundirme, creo que es la misma que lleva el proyecto de FNAF. Y FNAF ya, digamos, que han renovado para hacer una segunda película, en cuanto a la primera, porque parece ser como que gustó muchísimo. A mí me gustó bastante, la verdad. Sí que es cierto que a lo mejor los fans, más fans, puede ser que no estuviesen del todo, digamos, contentos con el resultado final. Pero a mí me gustó, tío, como lo representaron. Y parece ser que va a tener una segunda parte. Y justo por ahí es a lo mejor por donde han podido meter manos de Death by Daylight, de tener ese punto en común, que de hecho ya lo habíamos hablado anteriormente, y que hayan dicho, oye, y si os interesa hacer la colaboración con nosotros, también tened en cuenta que es la primera licencia que DVD nos dice que va a tener colaboración con ella dentro de un año. O sea, que no es cuestión de que está aquí dentro de tres meses. Un año tenemos que esperar, ¿vale? Hasta que venga FNAF a Death by Daylight. Por lo que es una completa locura. Nunca ha pasado esto en los ocho años, camino de nueve, que va a Death by Daylight. Nunca, de forma oficial, nos han dicho ellos que vaya a salir una colaboración con tanto tiempo de antelación, como mucho han sido los leakers, como ya sabéis. Pero yo creo que lo que han querido es en plan, mira, vamos a hacer las cosas de esta manera. No será a lo mejor la más correcta, porque a ellos les gusta siempre avisarnos con menos, digamos, tiempo, ¿no? Para que así podamos disfrutarlo más. Pero han dicho, nos tiramos a la piscina, vamos a tope con todo. Y que sea lo que tenga que ser, pero por lo menos que la gente sepa que ya está 100% confirmado, que tenemos colaboración con FNAF. Así que nada, ya hablaremos de la masacre de Texas, ya hablaremos de más cosas, que hemos estado viendo las noticias que han salido por ahí de parte de GAN, con el tema del pase ese de batalla, creo que van a hacer, o algo por el estilo. Pero bueno, ya indagaré un poquito más y ya os contaré. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un besito muy fuerte, os quiero mucho, que tengáis una bonita noche. Nos vemos.